¡Baba! ¡Baba! ¡Baba, Baba, Bají! ¡Moré, Baba! ¡Moré, Baba! ¡Moré, Baba! ¡Moré, Baba! Yagogunabiyah Kertes Hainaz Hain Mangtay Parid Ke Dn rat Hain Tukday Parid Ke Yagogunabiyah Kertes Hain Kertes 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 ¡Gracias! Yá Parí, Yá Parí Vó rheus dita en ar bar bar dita en Vó ruso dita en ar bar bar dita en Mierra parí mude béshumar dita en Yabari, yabari Yabari, yabari Yabari, yabari Apeni nisbat pe'e koi rang na chadnay de engue Apeni nisbat pe'e koi rang na chadnay de engue Pool tu kia koi patta na ukadnay de engue Pool tu kia koi patta na ukadnay de engue Yer meera da man hashti na ujadnay de engue Yer meera da man hashti na ujadnay de engue Mere ba ba ji meera kuch na bigadnay de engue Yabari, yabari Yabari, yabari Yabari, yabari Dabari, yabari 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 Tere dham se meri baat hai Yabari Baba kya meri ukat hai Mi palabra es mi que mi palabra es Mi palabra es mi palabra Mi amado tiene que ver mi palabra Tu hay una buena anda Mi palabra es mi que mi palabra es Sehara vayrta ڈundú, mujhé padi kia hai Sehara vayrta ڈundú, mujhé padi kia hai Padid o din, salamat rahe, kami kia hai Mere dams se meli bat hai Baba ka meri obat hai Mere damar me barzhe shafir Mere sabir ki khairat hai Ya baari Mere hi naam se janeta hai jahab Mere to kuch bhi nahi meri augat kia Mere hi naam se janeta hai jahan Mere to kuch bhi nahi meri augat kia Mere lab pe ya ganjai shakar Mere lab pe ya ganjai shakar Mere lab pe ya ganjai shakar Mere sabir ki khairat hai jahab Mere lab pe ya ganjai shakar 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 Mujhe dunia ki parwa na hii Mere lab pe ya ganjai shakar Mere lab pe ya ganjai shakar Mere lab pe ya ganjai shakar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!